¡Suscríbete! 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 Felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar No te creo, ya no te deseo, pero Ya yo solo te leo, solo te deseo, pero Haaa, ya yo solo te doy alas, es una paz, ya no se quede, pero Se te batean, si anymore me tienes que ser volar No te creo, ya no te creemos, ya no se quede, pero Se te tirando, sol ya no se quede,ích停, pa', ¿sab, que ¿Y por qué no me dices nada? Sigo sin tu mirada, soy el final ¿Y por qué no me dices nada? Mira, Sofía, siento mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime cómo te mira Mira, Sofía, siento mirada, sigo sin tu mirada Mira, Sofía, como te mira, dime cómo te mira ¡Suscríbete al canal!